Gracias por invitarnos ¿No le vas a dar ninguna queja? No ¿Todo estuvo bien? Sí, todo estuvo bien No le voy a dar ninguna queja Creo que es mala onda Le voy a regalar una queja No Para no quedarme con el pendiente No va a poder dormir, Sandy Lo vas a dejar así ¿Cuál hubo sido la queja que me va a regalar? Ni idea Es que no hay ninguna queja ¿No? Para saber cuál es la queja ¿No hay queja alguna? ¿Saliste limpio? Sí, gracias No le quiso dar una queja Qué mala onda El muchacho ya se fue así Para sentirse completo Que ya una queja Y acá Para los que Para los que están grabando Les hace una queja ¿No? 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 De modo que a mí me da una queja Hasta pronto ¿Se nos ha recordado? ¡No! ¡No! ¡No!